Ya llegaron los nuevos emojis de Mycrack al Whatsapp Y también te enseñaré a como descargar e instalar dichos emojis para que los puedas usar a tu gusto Bueno chicas, bienvenidos a todos, soy Amso74 Y el día de hoy vengo a informarles que Mycrack ha renovado sus emojis y lucen espectacularmente bien Sin duda mejor que los emojis del mismo Whatsapp Para que puedas tenerlo, estos increíbles packs de emojis te enseñaré a como descargar e instalarlo Así que vamos para allá Bueno lo primero que tenemos que hacer es entrar al link que lo tenemos acá en la primera línea de la descripción O un comentario fijado que nos llevará directo a este tweet de Mycrack Donde nos está anunciando y mostrando lo que sería su nuevo emoji Así que entra al link porque después vamos a entrar al link que hay en este tweet Y vamos a darle a HeadSticker donde nos llevará para instalar a dicha aplicación Que nos ayudará a tenerlo en nuestro Whatsapp Así que vamos a esperar que se descargue Esto no tomará mucho, un momentito Como pueden ver ya está por, de hecho ya abrimos la aplicación Y automáticamente, bueno antes de automáticamente Vamos a tener que registrarnos ya sea con Google o con Facebook Lo más fácil es Facebook, en mi caso yo lo te hicieron con mi Gmail Aquí ponemos nuestro nombre, da igual cual Yo me voy a poner más que seguro Amso74, lo dejaré ahí Y bueno, damos estos pasos que es permitir, permitir, permitir Y dejamos que automáticamente nos envíe a esta página Que seguido de esto le damos a añadir a Whatsapp y esperamos que cargue y nos salga esta ventana para abrir Nos llevará a Whatsapp y ya le damos a guardar Ahora si nos vamos en un chat y vamos a la parte de Sticker Veremos un apartado donde vemos la cara de Mike Entramos a esa carita y veremos todos los Sticker que Minecraft nos ha puesto por ahora Y seguramente más adelante a ir añadiendo Como pueden ver yo ya estoy empezando a usar y mandar a mi amigo De hecho ya se conectó A ver si no lo molesto Pero bueno, este fue el tutorial de cómo instalarlo Cabe recalcar que estos pasos que he hecho funcionan tanto como para Android y para iPhone También informarte que si eres rango diamantito en el canal de Minecraft Tienes estos emojis disponibles en YouTube para que puedas interactuar cuando Mike haga directo o suba un video a su canal Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video De compartir este video con todos tus amigos Y sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Muy buena ¡Suscríbete al canal!